Ella es natural, la nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota Que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Se se quita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Estás demasiada rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, cuando sea, donde sea que te veo Te está pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activos y listas pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas, no sé por qué siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di, dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí, voy pa' Brasil, yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, lo que era posición de perro Tengo pal que quiera, hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera, dame como quieras, dámela entera Vente acá, 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 v El que no vino se lo perdió Me sigue hablando portugués Pensándome en muda que vamos a hacer Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Puta es demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea, como sea, donde sea, que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy La brasilera, brasilera, brasilera Yo te doy, yo te doy, yo te doy La brasilera, brasilera, brasilera De esta palante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Bap, 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 bap